Sacarías Ferreira Voy a arrancarte de mi pasado, lo nuestro ya se ha terminado Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti El día que te contaron, que por las noches y estando a solas Siempre pronuncio tu nombre, como si yo te importara Te pusiste a llorar No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti El día que te contaron, que por las noches y estando a solas Siempre pronuncio tu nombre, como si yo te importara Te pusiste a llorar, te pusiste a llorar No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti De ti, de ti, de ti De ti Sacarías Ferreira Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Gracias por ver el video.